El inventario de materia prima, mientras está en el almacén, es un inventario de materia prima. Pero desde que sale de almacén a planta, se convierte en inventario de productos en proceso. Se convierte en productos en proceso. Entonces, a pesar de que esa materia prima que hayan sacado del almacén no la hayan tocado en planta, no importa, como quiera que sea el producto en proceso, porque ya salió del almacén, ya salió del almacén de materia prima. El otro tipo de inventario es el producto en proceso. ¿Cuáles son esos? Entonces, todos los materiales que salen, que han salido del almacén y todos aquellos materiales que ya están en proceso de fabricación. Puede ser que sean pantalones y tengan la tela para cortar. Ya, eso es, productos en proceso, inventario en proceso, ¿verdad? Aunque esté en la última etapa del proceso de producción, aún no está terminado. Está terminado, pero no está en el almacén de productos terminados, todavía está en proceso. Bien, entonces, a eso que se llama inventario de productos en proceso. El inventario de productos terminados, ya yo terminé todos los procesos de ese producto, de elaboración de ese producto, incluyendo la parte de calidad. Y está en el almacén de productos terminados, ya está disponible para la venta. Esos son los tipos de inventario. Esos tres son los que más se utilizan. Está también el inventario de mercancías, pero este inventario es para empresas comerciales que compran y venden, ¿verdad? Compran para revender. Entonces, en costos solamente vamos a ver esos tres. Materias primas, productos en proceso y productos terminados. Esos son los tipos de inventario. Aquí hablamos de algunos pasos para realizar un buen inventario físico, acondicionar y organizar el espacio donde están ubicados los artículos. Definir el sistema y formato de almacenamiento. La codificación de los artículos, la mayoría de los artículos que están en almacén tienen un código, es mucho mejor porque es mucho más fácil de conseguirlo. Y cuando usted esté haciendo su inventario físico, también le va a facilitar. ¿Cómo codifico? Bueno, eso todo va a depender, todo va a depender del nombre, de la utilidad, del artículo, de lo que representa en costo, todo eso va, tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí el modelo, el color, el estilo, el proveedor, todo va a depender de la necesidad de la empresa. Una farmacia, le decía, que organiza sus productos, su mercancía, más bien una farmacia organiza su mercancía de acuerdo al laboratorio y de acuerdo a la sustancia de ese medicamento. Usted va a una farmacia y pide un medicamento con una sustancia X de un laboratorio, ¿verdad? Porque cada medicamento tiene su laboratorio. Cuando no tiene laboratorio, entonces se llaman genérico y ellos lo tienen también ubicado en un lugar especial para eso. Usted va con una receta y ellos dan inmediatamente. Si no saben, si no conocen la ubicación, lo buscan en su sistema. A eso, ¿a eso qué se refiere la codificación? Elegir una herramienta de control de stock, una herramienta adecuada que se adecue a las necesidades de la empresa. Todo va a depender, hay empresas que no tienen mucho movimiento de inventario, entonces no necesitarían una gran herramienta, ¿verdad? Que a lo mejor que con Excel puede funcionar, ve muy bien, sino con cualquier otro sistema de inventario puede funcionar. Y registrar todos los movimientos. Las entradas y las salidas hay que registrarlas. No se puede quedar ninguna entrada ni ninguna salida. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a ustedes tener información veraz, certera y confiable en el momento en que usted realmente lo necesita. Cuando usted hace todos los registros. Cuando registra las entradas y cuando registra las salidas. Hablamos también de la rotación de los inventarios. La rotación de los inventarios es un indicador, un porcentaje que le dice a usted el número de veces que ese inventario se ha movido, ¿verdad? Es realizado, se ha movido, se ha vendido o se ha usado, se ha consumido. Todo depende del inventario que usted esté trabajando. Entonces, esa rotación permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. ¿Cuánto se ha vendido? Bien, entonces, para esta rotación de inventarios hay una fórmula que usted tiene que aplicar. Recuerden que cuando tenemos fórmula es fácil. Solamente tenemos que despejar. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Mírenla aquí. La fórmula de la rotación de inventario es igual a costo de la mercancía vendida entre el promedio de inventario. Y eso me va a dar tantas veces se movió el inventario. El promedio de inventario yo lo obtengo sumando el inventario inicial más el inventario final y lo divido entre dos. Y ahí tengo el inventario promedio. Bien. Yo voy a explicar todo esto y luego nos vamos a la práctica. Entonces, ya dijimos, mientras más alto me dé este resultado, mucho mejor. Mientras más alto, mejor. Bien. Recuerden que si tienen preguntas me dejan saber. El sistema de control de inventario. Vamos a ver lo que es el sistema de control de inventario. Existen dos tipos de sistema de control de inventario que son el inventario perpetuo y el inventario periódico. El inventario perpetuo, como su nombre lo indica, perpetuo, permanente, siempre. Lo utilizan las grandes compañías. Siempre usted va a tener un balance, una disponibilidad X en el momento que usted lo desee. Ahora, el inventario periódico lo utilizan las pequeñas empresas que no requieren esa información con tanta certeza al momento. Es decir, bueno, yo cuando necesite saber qué cantidad de un material hay en existencia, yo tendré que contarlo. Si llevo inventario periódico. Si llevo inventario perpetuo, lo tengo ahí en un sistema. Entonces, este es el inventario perpetuo. Generalmente, se lleva una tarjeta llamada Cardex. En esa tarjeta se van a anotar la fecha, las entradas, las salidas y el balance. Entonces, entradas, salidas y balance en estas tarjetas. De ahí fue que nacieron los sistemas informáticos de control de inventario, de llevar el inventario perpetuo. Pero también usted puede llevarlo en Excel sin ningún problema. Lo puede llevar en Excel. Si así tiene que hacerlo. Todo va a depender de las características y las necesidades de la empresa. El periódico se realiza un control. Cada determinado tiempo se realizan conteos físicos. Es decir, usted va al almacén y cuenta. Hace su inventario. Y dice, de tal código existe descripción y la existencia. Usted toma su inventario para evaluarlo luego. Los inventarios se evalúan. Esta es una tarjeta Cardex. Mírenlo aquí. La fecha, el detalle, la entrada, la salida y los saldos. Que es igual a balance. Ahí está. Se le ponen las informaciones del material aquí. Y entonces ya ahí usted puede llevar su control de inventario. Esto generalmente se utiliza para el inventario permanente, perpetuo. Recuerden que el periódico hay que hacer conteos físicos para saber la disponibilidad, el stock, la existencia. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a pasar a los métodos de evaluación de inventario. Los métodos de evaluación. Esto significa evaluar. Significa darle un valor. Darle valor. Valuación de inventario. Darle valor al inventario. Usted hace su inventario físico y tiene una cantidad, ¿verdad? Disponible en stock. A esta cantidad que le queda, usted tiene que darle un valor. Y para eso existen tres métodos. Esto es repaso porque esto es de básico de contabilidad. Existen tres métodos. El método promedio ponderado. El método PEPS. Y el método WEBS. Esos tres métodos. Según el código tributario, el método que se debe de utilizar es el método WEBS. Pero yo le voy a explicar los tres métodos. Y lo vamos a ver más adelante. Aquí ya eso lo vimos también y le voy a dar su explicación más adelante. Ok. Entonces tenemos la cantidad económica del pedido. La cantidad económica del pedido es aquella cantidad que se debe de comprar. ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a comprar? Entonces, pero esto va a depender de la cantidad que se use diariamente y también del costo del pedido, del costo de mantenimiento. Fíjense. Aquí tenemos la fórmula. CP significa cantidad económica del pedido. La cantidad económica del pedido se determina multiplicando dos por la cantidad de unidades que se requieren en el periodo, en un año, por el costo del pedido. Usted multiplica eso y ese resultado lo va a dividir entre el costo de mantenimiento de inventario. ¿Sí, Denny? Pues sin querer, profe. Perdón. Ah, ok. Luego usted va, después que usted multiplica dos por la cantidad de unidades que se requieren en un año, por el costo del pedido, lo va a dividir entre el costo de mantenimiento de una unidad. Después que usted tenga ese valor, va a buscarle la raíz cuadrada. Mírenlo ahí donde lo dice. Raíz cuadrada de 2 por R por S entre C. R, cantidad de unidades. S, costo del pedido. Y C, costo de mantenimiento por unidad. Eso es despejar. Sencilla. Hay interpretar, primero interpretar. Después que usted interpreta, usted despeja. Y tenemos el punto de renovación del pedido. Si la cantidad económica del pedido es cuánto voy a pedir, el punto de renovación del pedido es cuándo voy a pedir. ¿Cuándo? Entonces, en este caso yo voy a multiplicar, miren la fórmula aquí abajo, el margen de tiempo en días por el uso diario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber cuánto tarda el proveedor para entregarme ese material. ¿Y cuánto se usa diariamente? Bueno, tardan 30 días para entregarme el material y se usan diarios 50. Y se trabajan 5 días a la semana. ¿Quién me hace ese cálculo? Se usan diarios 50. Se trabajan 5 días a la semana. Y me entregan en 30 días. Entonces, eso que yo le acabo de decir, usted lo interpreta. Y después que usted interpreta, entonces tiene que despejar la fórmula. Es decir, déjame que yo lo tengo aquí. Es decir, ¿cuánto es esto? Margen de tiempo en días. ¿Y cuánto es esto? El uso diario. Así es que se trabaja. Bien, vamos a explicar todo eso en Excel. Pero si tienen preguntas, ustedes me la van haciendo. Ok, esto vamos a hacerlo también. Que es el cálculo de materiales por ordenes de trabajo. Ok, esa es la parte que nosotros vimos el viernes. Voy a explicar la parte en Excel ahora. Pero me gustaría saber si tienen preguntas de eso, jóvenes. Si hay preguntas. No hay preguntas. No. La cantidad requerida, profe. Tiene que tener la cantidad de días para multiplicarlo con la unidad. ¿La cantidad qué? ¿La cantidad requerida? Sí. Esta es la cantidad requerida. La cantidad económica del pedido. Sí, para obtenerlo, como yo digo. Para tú obtenerlo, tú tienes que multiplicar dos. Por la cantidad de unidades que se requieren en un año. Por el costo de pedido. Y ese resultado lo vas a dividir entre el costo de mantenimiento del inventario. Y luego que tengas ese resultado, le vas a buscar la raíz cuadrada. Eso es la Angeline. Angeline. No, yo digo. La cantidad de unidades requerida posterior. No, eso va a depender. Por ejemplo, ese mismo caso que yo le dije. Se utilizan 50 diarias y se trabajan 5 días a la semana. Y se trabajan 40 semanas. ¿Cuántas son unidades requeridas por periodo? Se lo voy a anotar en el chat. Se lo voy a anotar en el chat. Aquí voy. 50 unidades diarias se utilizan. Se trabajan 5 días a la semana. Y son 40 semanas al año. Ahora, díganme ustedes. Ay, lo estoy haciendo. Perdón, espérense. Ok. Calcular cuántas unidades se requieren para el periodo. Vamos a ver, ahí está. Se lo mandé por chat. Calculen eso. 10 mil, profe. 10 mil. Vamos a esperar a los demás. A mí me dio 2 mil. 2 mil. 2 mil te dio a ti, Carlos. Sí. Sigan. Dos más. Otro más. Janirca dijo que 10 mil. Otro más. Profe, a mí me dio 10 mil también. 10 mil. Bien. Entonces, vamos a explicarlo ahora a los demás. Fíjense. 50 unidades diarias. Eso es decir, día por día. ¿Cuántos días se trabajan a la semana? 5. 50 por 5, 50 por 5, da 250, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo yo hago. Esos 250 que se usan semanal, ¿verdad? Son 250 semanal. ¿Cuántas semanas se trabajan en el año? Yo dije que 40, eso es un número. Entonces, si se necesitan 250 unidades semanales y se trabajan 40, yo voy a necesitar 10 mil unidades al año. Bien. Lo primero es interpretar y después despejar. Angelina, ¿entendiste? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Después que usted tenga todo eso, ¿verdad? Le va a buscar la raíz cuadrada. Ese símbolo es de raíz cuadrada. Entonces, en la calculadora de los celulares, yo no sé si se consigue eso. Pero ustedes descargan una si no tienen. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Del punto de renovación del pedido? Tampoco. Pues entonces vamos a dar los detalles de la explicación. Un momentito, por favor. Pronto. 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 Y adelante. En la tarea dice costuma de mantener el... No se entiende bien, Angelina. Tú puedes repetir. El costo anual de mantener el inventario. Ajá. ¿Cómo se calcula eso? El costo anual. El costo. Costo de mantenimiento por unidad. Por unidad. Ahí no se necesita el anual. Por unidad. Porque si le pones el anual, no te va a dar la fórmula, te va a dar otro número que no es. No, eso te depende. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Todo depende de lo que tú tengas. Porque si es en la realidad. Por ejemplo, en un trabajo. ¿Cómo tú la vas a calcular? Bueno, tú vas a coger los salarios de todos los que trabajan en el almacén. Cuando yo digo salario, me refiero a todos los componentes de la mano de obra de los que trabajan en el almacén. Tienes que tener historial de toda la mercancía, de todos los materiales que se compran en un año de todos. Cantidades, costo, todo. Y ahí tú vas a hacer una media. Y con esa media es que tú vas a ver cuánto te cuesta mantener una unidad en almacén. Bien. Eso es así en la realidad. En tu trabajo. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Así, como yo te estoy explicando. Pero aquí, lo que le estoy explicando es un ejercicio, ¿verdad? Ya yo le digo cómo usted lo consigue. No necesariamente en la realidad tiene que ser así, porque todo va a depender de lo que tú tengas, de la realidad de cada empresa. Por ejemplo, hay empresas que no tienen almacenes, que no tienen espacio. ¿Y qué hacen esa empresa? Vamos a ver, ¿quién sabe? Empresas que no tienen espacio, almacén, ¿qué hacen? ¿Y necesitan almacenar? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Por lógica. Lo alquilan. Lo alquilan. Lo alquilan. Señores, hay espacios que se alquilan para almacenaje. Y ahí es muchísimo más fácil determinar cuál es el costo de mantener una unidad. ¿Por qué? Porque va a pagar una suma, una sola. Ah, mira, son por tú tener X cantidad de producto aquí durante tal tiempo, entonces eso te va a costar tanto. Y eso es facilito de calcular cuando es alquilado. En la autopista Duarte hay unos almacenes grandísimos que se llaman Almadela, eso es para alquilar. Usted no tiene espacio para usted guardar mercancía, materiales o lo que sea. Usted vaya a Almadela y usted tiene que pagar. Entonces ahí es facilísimo de determinar el costo de mantenimiento. Por eso le digo, todo va a depender de la realidad de la empresa. Bien. Así que no puedo decirle una fórmula para hacer eso. Depende de la realidad. Pero le estoy dando dos opciones. Una, cuando la empresa tiene que alquilar espacio. Y dos, voy a sumar todos los componentes de mano de obra del almacén. También tengo que incluirle ahí los gastos de electricidad, de teléfono, de agua, de todo. Todo lo que tiene que ver con el personal y el espacio del almacén. Si es alquilado el local, yo voy a coger a medir el almacén. ¿Cuántos metros cuadrados mide? Ah, mide, mide 50 metros cuadrados, por decir algo. Entonces, si el total de las instalaciones mide 500 y el almacén mide 50, voy a asignarle el costo de manera proporcional al almacén. Sumo todo eso y consigo mi costo de mantenimiento. Porque el tener una unidad en almacén cuesta dinero. El tener espacio, el espacio cuesta dinero. El espacio es lo que más cuesta. Bien, Angeline. Ok, entonces, aquí en este curso, ¿cómo usted lo va a determinar? Dependiendo del problema que se le ponga. Dependiendo del caso. Vamos a leer este caso. Dice que se utilizan 30 unidades diarias. Este material cuesta 230 pesos. Que los costos del pedido son 2 pesos por unidad. 2 pesos por unidad. Y el de mantenimiento es el 2% del costo de la unidad. Ustedes ven, ya aquí le están diciendo, ¿cuál es el costo de mantener una unidad en el inventario? El 2% del costo. ¿Cuánto cuesta? 230. Entonces, ¿cuál es el costo de mantenimiento? ¿Quién me dice? ¿Quién calcula el costo de mantenimiento ahí? Según, según esos datos que yo le doy. ¿Quién calcula? Muy bien. Jóvenes. Si le dicen que el costo del mantenimiento es el 2% del costo de la unidad. ¿Qué usted tiene que hacer? Si le dicen que le van a dar un bono a usted de un 2% del costo de la unidad, ¿qué usted hace? ¿Cómo usted calcula eso? Ese bono. Jóvenes, se me fueron. Sacarle el 2%, profe. Repítame el costo de la unidad para calcularlo. El costo de la unidad, 230. ¿No están viendo la página de Excel? No, no se está visualizando. No, no se está viendo. Ok. Ahí está. Señores, esto es de análisis. Esto no es igual que las otras contabilidades que le dicen lo que tienes que hacer. Aquí se le da la forma, pero usted tiene que analizar. Hay que analizar. Entonces, ahí, para tener el costo del mantenimiento, ahí lo dice claro. El costo del mantenimiento. ¿Sí? 4.6 es el costo del mantenimiento. 4.6 es el costo del mantenimiento de una unidad, porque ahí lo dice. El costo del mantenimiento representa el 2% del costo de la unidad. ¿Y cuál es el costo de la unidad? 230. Pues 230 por 2%. Pero eso es, en este caso, no todos los casos son iguales. Bien. Seguimos. Se trabajan 260 días al año. Ahora, yo quiero que me diga otra persona, que no sea Gabriel, que creo que era el que estaba hablando, que me digan cuántas unidades se necesitan en el año. ¿Cuántas unidades se necesitan en el año? Vamos a ver. Aunque no me den la respuesta, pero me dicen cómo se hace. ¿Ven? Dice New York a 3.120. ¿Cómo usted obtuvo ese 3.120? 260 por 12. ¿Y de dónde salen esos 12? Vamos a leer de nuevo. Dice aquí que se utiliza material X 30 diarios. 30 diarios. Que se trabajan 260 días al año. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de material se requiere en el año? ¿Qué cantidad de material se requiere en el año? 7.800, profe. ¿Qué usted hizo para yo hacerlo aquí? Multipliqué. Ahora, se trabaja 260 días al año. Ajá. Multipliqué los 260 días por los 30. Multiplicar, eso es, eso es matemática, no, ni matemática, eso es aritmética. Esto no es costo, es aritmética. ¿Oyeron? Eso es aritmética, que se la dan en cuarto de básico. Bien, así mismo, 7.800. Muy bien. Está buena. Vamos, vamos a hacerlo aquí ahora. Sí, claro. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Como le dije ahorita, usted tiene que buscar R, buscar este y buscar C. Después que usted tenga cada uno de esos, entonces, usted hace las operaciones que le dice la fórmula. Despejar. Eso es lo que significa despejar. Necesitamos la cantidad de unidades requeridas por periodo. En este caso, son 7.800, que se hizo 30 por los días que se trabajan en el año. Y aquí lo tenemos, 7.800. El costo del pedido, ¿cuánto dice que es el costo de pedido? Los costos del pedido son 2 pesos por unidad. 2 pesos por unidad. ¿Y cuánto le va a hacer el pedido? ¿Cuánto usted va a pedir en el año? 7.800. Entonces, el costo del pedido, ¿qué tiene que hacer? Le dijeron que es a 2 pesos por unidad. El costo del pedido es 2 por 7.800. Y aquí el costo de mantenimiento, que ya lo hicimos, dice que es el 2% del costo de la unidad, el 2%. En este caso, el 2% de 230. Y ahí está. Después que yo tengo eso, entonces tengo que buscarle, miren cómo se lo puse ahí, tengo que buscarle la raíz cuadrada a ese número. Mírenlo ahí. En Excel, usted puede tener su raíz cuadrada, no tiene que ponerle una fórmula. En español, yo no me la sé, pero en inglés es squared, S-Q-R-T. S-Q-R-T. Es igual a S-Q-R-T y después le pone en la celda. Mírenla ahí. No sé si la pueden ver aquí arriba. Esa es la fórmula. En español, yo no me la sé. Ya hace daño. S-Q-R-T. Así. ¿Vale? S-Q-R-T. Es igual a S-Q. S-Q-R-T. Y le pone el número. Vamos a ver qué pasó ahí. Ahí está. Bien, así usted hace su fórmula. Ahora vamos a calcular el punto de reorden. El punto de reorden, dijimos que el margen de tiempo en días por el uso diario. Ese margen de tiempo es el tiempo que le da el proveedor para entregarle el material. Y el uso diario es lo que usted usa diariamente. Vamos a ver. Dice aquí que el suplidor tarda 15 días para entregar los pedidos. Uso 30 diariamente y el suplidor dura 15 días para entregar. Entonces, aquí yo tengo el punto de renovación del pedido es 450. Cuando esté, cuando mi inventario esté en 450 unidades, voy a hacer, voy a realizar el pedido. ¿Y cuánto voy a pedir? ¿Qué cantidad del material X voy a pedir? Voy a pedir 58. 58 voy a pedir. Y me va a durar 15 días. Bien. Entonces, preguntas de eso para ir a la otra fórmula. Preguntas de la cantidad económica del pedido y punto de renovación. Jóvenes. Preguntas. Despejar fórmula y después realizar las operaciones que le dicen la fórmula. Vámonos con la rotación de inventario. Dijimos que la rotación de inventario es el costo de la mercancía vendida entre el promedio de inventarios. El promedio de inventario se consigue sumando el inventario inicial más el inventario final y lo divido entre dos. Y aquí tenemos el problema que yo le doy el caso, el costo de la mercancía, 120.500, y un promedio en el inventario de 10.000. Vamos a ver. Vamos a ver. El costo de la mercancía vendida, 120.500. Y el promedio de inventario, 10.000. Voy a dividir los 120.500 entre los 10.000. Mírenlo ahí. Y me va a dar una rotación de 12.05. ¿Qué significa eso? Que se movió, que salió del almacén una vez por mes o 12 veces al año. 12 veces al año promedio, ¿verdad? Eso es promedio. Porque puede darse el caso que en un mes haya sido cero y en otro mes se haya movido dos veces. Por eso digo que promedio se movió el inventario 12 veces al año. ¿Pregunta de eso? Aquí tenemos otro ejemplo. Con el costo de la mercancía vendida, el inventario inicial y el inventario final. Cuando lo tengo así, lo primero que tengo que buscar es el promedio del inventario. Que en la empresa vamos a tener siempre esta información así, de este modo. Entonces, primero busco el promedio de inventario. ¿Cómo consigo el promedio de inventario? Yo voy a sumar el inventario inicial más el inventario final. Mírenlo aquí. Y me da 550.000 sumado. Para buscar el promedio, lo voy a dividir entre dos. Y aquí para conseguir la rotación, voy a decir el costo de la mercancía vendida entre el promedio del inventario. Y ahí tengo la respuesta. 1.82. Bien. Bien, jóvenes. Profe, en relación a ese, yo estoy bien, pero tengo una duda si lo plantea de otra forma. ¿Cómo lo planteo? Por ejemplo, yo estaba revisando el ejercicio y hay uno que dice, no me da el inventario inicial y el inventario final, sino que dice, el supermercado OX compra cinco veces al año a un costo de tanto. Y vende a un costo de tanto. Ahí, ¿cómo yo lo podía calcular? Bueno, ya tú tienes el costo, tú tienes que calcular ahí el costo de venta. ¿Cuál es el costo de venta? Calcular lo que vende por lo que le cuesta. ¿Bien? Sí. Ok. ¿Ese qué ejercicio es ese? ¿Ese es el tres? En el, en el, en el, en el, ese es el dos, pero de la, de la actividad cuatro. Ah, ok, ok, muy bien. Sí, porque yo lo, lo distribuí. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces, vamos a revisar ahora el cálculo de los materiales. Disculpe, profe, lo que pasa es que la duda está, la tengo ahí, por ejemplo. Yo sé que es calcular el costo por lo que vendo, pero que en este caso no me está dando las veces que vendo, sino las veces que compro. Vamos a revisar. Vamos a revisar. ¿Ese tú me dices que es la, 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 la tarea cuatro? Sí. Ok. Me necesito. Ok. ¿Sí, Denny? Profe, eh, en la rotación de inventario. Ajá. La cosa es que fue un año de, por lo menos una buena veinte, que si hubo una buena veinte en ese año, ¿cómo cuándo tiene que ver el número? ¿Hay un dos, un tres, un cuatro? No, eso no sé decirte, porque todo va a depender de los números, pero si hubo una buena venta, entonces te va a dar alta esa rotación de inventario, te va a dar más, y todo depende de a qué le llamen buena venta, porque por ejemplo, los dealers, tú sabes que venden productos costosos, y regularmente, no sé cuál es su rotación, no sé, la verdad, no tengo idea, pero ellos cuando venden un producto, tú sabes que un producto, lo mínimo que puede salir, dependiendo del dealer, son trescientos mil pesos, uno, y hay que ver, todo, todo va a depender, así que no, no te puedo decir, pero sí, tiene que dar alta la rotación de inventario, todo va a depender, realmente no sé, por ejemplo, los que fabrican aviones, yo no sé qué tantas veces, a la semana, por ejemplo, venden un avión, eso no entiendo yo, porque no sé, verdad, no sé, que un avión no lo están vendiendo todos los días, entiendo yo por el costo que tiene, tú sabes, entonces, tal, ni todos los meses, a lo mejor, a lo mejor, tendría yo que investigar esa parte. Eso depende, profe, también, de la magnitud, un ejemplo, usted está refiriendo, un ejemplo al avión, ya usted sabe que un avión es súper caro, ya eso, es una buena ganancia, que usted le hace en dos años en mucho dinero. Exacto, exactamente, puede ser, no sé, vuelvo y repito, yo no sé, puede ser que se venda un solo avión en un año, puede ser, yo no sé, ¿eh? Eso también va a depender de la empresa, profe, el tipo de naturaleza de la empresa. Exactamente, exactamente, un supermercado, por ejemplo, un colmado, la rotación de un colmado tiene que ser sumamente alta, sumamente alta, ¿por qué? Porque vende al detalle, al menudeo, el arroz, dime tú, el arroz, tiene que tener una rotación muy alta, el arroz, la habichuela, la salsa, el aceite, todas esas cosas. Bien. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a ver, dice el supermercado, compra arroz cinco veces al año, ese es. Gabriel. Sí. Vamos a ver, yo no lo voy a hacer, yo voy a ver cómo, cómo lo explicamos. Ay, no sé, quiero copiar. Ah, ya se copió. El supermercado compra arroz cinco veces al año, a un costo de 500 mil. Es el que compra, es el costo, eso es de compra. Entonces, ¿cuál es el costo de venta? Porque, ahí lo dice el costo. Sí, el costo de venta lo está diciendo. Ah, ¿y lo dice el costo de venta? Porque ahí no te está diciendo que vende a un precio de. ¿Verdad que no? Cuando dice vende a un precio de, eso significa que son ventas. Pero aquí te dice vende a un costo de, entonces eso es costo de ventas. Pero el promedio de inventario, ¿cómo lo calculo? El promedio de inventario dice, el supermercado compra cinco veces al año, a un costo de 500 mil. Cinco veces al año a un costo de 500 mil. Ahí tú puedes calcular. Entonces, tú tienes que calcular el costo, el costo de venta. En el costo de ventas, y vas a hacer la resta. Es decir, a ver, ¿cuánto, cuánto en, cuánto es que vendes realmente? No sé si me entiendes. Sí, sí. Entonces, con el costo de compra, porque ese es el costo, él compra a un costo de 500 mil. ¿Cuánto compra? ¿Cuánto compra? ¿Por qué? Ese es tu inventario. Compra 2 millones de 500 mil. Cinco por 500 mil, ¿eso es lo que él compra? ¿Verdad que sí? Exacto, 2 millones de 500 mil. Ok, muy bien. Pues, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí lo pueden calcular, la rotación. Bien. Ok, ya entiendo. Yo pensaba que, que, que se calculaba solamente por la venta. Por ejemplo, que debe, vende cinco veces, no compra cinco veces. No, aquí nada más dice que compra cinco veces. Ok, entiendo. Está bien, ya, ya más o menos, capté la idea. Y te digo que vende cinco veces, entonces, la rotación del inventario, ¿tú no crees? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿entendido esto, jóvenes? ¿Entendido? Vámonos al cálculo de los materiales. El cálculo de los, ay, esta será la respuesta del ejercicio que yo le puse, ahora no me acuerdo. Pero bueno, ¿sí es? Bien, entonces, este, ¿cómo yo calculo la cantidad de materiales que se requiere por orden? Aquí tenemos, el producto se llama A. Y se requieren elaborar 80 unidades del producto A para el cliente Z. Entonces, tenemos aquí, ¿cuántos materiales se necesitan para elaborar este producto? Yo necesito el material X, el material Y y el material Z. Y tengo aquí el estándar. Del material X necesito uno. Del material Y necesito 0.05. Y del material Z necesito 0.38. Eso dice ahí, cantidad por unidad. Y aquí tengo el costo por unidad del material X. Bien, ¿cómo yo calculo qué necesito? ¿Qué necesito comprar o qué necesito buscar al almacén para elaborar el producto A? Bueno, yo voy a multiplicar 80, que son 80 unidades, por el estándar de materiales. ¿Cuál es mi estándar? 80, yo voy a necesitar 80 por 1 del material X. Voy a necesitar 80 por 0.05 del material Y. Y voy a necesitar 80 por 0.38 del material Z. Vamos a verlo aquí. Mírenlo ahí. Porque dice el estándar que se necesita 1 por unidad. ¿Y cuántas unidades son? 80. Bueno, necesito 80, entonces. Vamos a ver esta. Aquí necesito 0.05 por unidad. Y si son 80, yo voy a hacer una multiplicación. 80 por 0.05. Igual aquí. 80 por 0.38 porque eso es lo que necesito. Y aquí yo tengo el total de materiales que voy a necesitar para esa orden. Para la orden del cliente Z. Y si voy a llevarlo a costo, lo voy a costear, entonces. Tengo el costo por unidad. Si necesito 80 botones, por ejemplo. Y cada botón cuesta 12 pesos. ¿Cuánto, cuánto me cuestan los 80 botones? Yo voy a multiplicar los 80 por los 12, ¿verdad? La cantidad que necesito por el costo. 80 por 12, venlo ahí. 4 por 9. Y 30.4 por 3.5. Y ahí yo tengo ya mi costo para esa orden. Mi costo de materiales para esa orden. Así es que se calcula. Y aquí yo tengo la orden, el producto B para el mismo cliente. A lo mejor fue la misma orden. Pero del producto B, el cliente Z, lo que necesita son 65 unidades. E igual tenemos material X, material Y y material Z. Entonces tenemos aquí, cantidad por unidad y el costo por unidad. Primero calculo la cantidad que se requiere. Si son 65 unidades que se van a elaborar, entonces yo voy a multiplicar esa 65 por el estándar de materiales por unidades. Igual como lo hice en el otro. Aquí está 65 por 0.05. Y aquí está 65 por 2. E igual para el costo total, voy a multiplicar la cantidad total de materiales por mi costo por unidad. Y aquí también. ¿Vieron? Y aquí también. Perdón. Aquí. 130 por 3.5. Y aquí 3.25, que es lo que se requiere de material por 9. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No preguntas. Pues, entonces lo dejamos hasta aquí. La evaluación del inventario, yo se la voy a explicar el miércoles. ¿Oyeron? El miércoles la evaluación del inventario. Para que ustedes puedan terminar su tarea. Entonces, hay otro ejercicio que el que quiere puede irlo haciendo, que es el 4, el que estábamos viendo ahora. ¿Lo ven aquí? Jóvenes. Jóvenes. Sí. Ok. Aquí dice, conteste. Defina inventarios. Mencione la importancia de los inventarios. Diga algunas características que deben tener los almacenes. La 2. Calcular la rotación de inventario. Que ya lo vimos. Valorar el inventario por el método WEBS. El que quiere puede hacerlo. El que se sienta con, verdad, con la destreza. Porque yo lo expliqué el viernes. Pero yo vuelvo a explicarlo esto el miércoles. Bien. El que no puede hacerlo, no lo hace. Lo hace después. Pero van trabajando. Porque esta tarea, para que me la suban el jueves. Calcular la cantidad económica del pedido. Y punto de renovación del pedido. Ya eso lo hicimos. Eso lo hicimos. Usted va a calcular aquí cantidad económica del pedido. Costos anuales de mantener el inventario. Y el punto de reorden. Eso es lo que usted va a hacer. Esa es la parte 4. Ya explicamos todos. Pero el miércoles yo vuelvo y explico. La valoración. La valoración del inventario. ¿Sí? Si usted estaba explicando algo fuera del Excel. No se vio nada. Ah, yo pregunté que si se veía. Y me dijeron que sí. Ah, yo estaba enunciando un cafecito. Ah, ok. Entonces aquí tenemos. La actividad de aprendizaje 4. ¿Se ve? No. Pero me dijeron que sí. Vamos a ver. Y ahora. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces aquí. Esta actividad 4. Decía que pueden ir trabajándola también. ¿Verdad? Porque ya todos lo hemos visto. Todo. Lo hemos visto. Ahora bien. Pueden ir trabajando el 1, el 2 y el 4. El 3 si lo quieren dejar para después del miércoles o para el miércoles porque yo vuelvo a explicarlo el miércoles. El miércoles voy a explicar los métodos, los tres métodos de inventario y voy a hacer como un resumen de este módulo. Porque el viernes no tenemos videoconferencia. El viernes tenemos el examen. Recuerden eso. Y deben entregar el caso. Entonces el miércoles voy a coger unos minutitos también para volver a retomar el caso. Recuerden eso. Bien. Daini. Profe, dos cosas. El punto 3. ¿Se puede, por ejemplo, el que tiene conocimiento, ¿puede ir haciéndolo? Claro que sí. Lo puede hacer. Y hasta puede entregar si quiere. Recuerden que usted no debe algo que es subir a la plataforma el ejemplo que usted subió del método. El archivo. Ajá. Entonces para utilizar eso mismo y hacerlo ahí. Muy bien. Excelente. Yo lo subo. Y lo otro es, ¿usted se refiere a este miércoles el examen o el otro? No, no, no. Este miércoles vuelvo a explicar el método, los métodos de inventario, de valorar inventario, ¿verdad? Además de eso, quiero hacer como un resumen de todo. Y además de eso, quiero retomar el caso, volver al caso, leerlo. Y cualquier pregunta que ustedes tengan del caso que no hayan podido resolver, entonces explicarla. Porque ya el caso, ya ustedes lo pueden hacer completo. Es decir, que para el miércoles también, ustedes debieran por lo menos haberlo intentado para que me pregunten. Y el viernes, este viernes, este viernes, es la evaluación. Este viernes. Estamos a 31 que estamos. Sí, este viernes 31 en la evaluación. Profe. La pregunta que yo te hice ahorita fue del punto 5 y el B de la actividad 4. ¿Es la 4? Sí, la B, que dice costos anuales de mantener al inventario. Sí, porque ahí te está pidiendo el costo anual. Pero ese costo anual, tú no lo vas a usar para la cantidad económica del pedido. Sí, pero ¿cómo yo cálculo eso? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, se utilizan 50 unidades del material A diariamente. La empresa trabaja 5 días a la semana durante 50 semanas. El costo del material A es de 11. Los costos del pedido, .75 por unidad. Deme un momentito. Sí. Ok, dice, el costo del material A es de 11. Los costos del pedido, .75 por unidad. Y los costos de mantener el inventario es de 15 por unidad. Ahí está, Angeline. Este material viene de otro país, va a dar 60 días. Vamos a ver, ¿quién ayuda, Angeline? ¿Cómo ella determina la parte B? Multiplicando el costo por las unidades. ¿Por las unidades de dónde? ¿De qué tiempo? ¿Cuáles unidades? Anuales, por las unidades anuales. Muy bien, anuales, porque te está pidiendo un costo anual de mantener el inventario. Bien. Angeline. Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Pues, lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Entonces, ya les dije lo que vamos a hacer con relación a este tema, porque ya este tema lo hemos terminado. Bien. El tema del módulo 2 ya está terminado y vuelvo el miércoles y retomo todo. Así que traigan preguntas. Ya el lunes próximo vamos a comenzar el tema de mano de obra. Bien. Y tienen hasta el sábado para entregar sus asignaciones. Tienen hasta el sábado para entregar todo. Así que muchísimas gracias y hablamos. Y estaremos nuevamente en videoconferencia el miércoles. Profe, ¿usted puede subir el Zoom de hoy? Claro que sí. Hoy. Eso se toma tiempo. Ah, no, no, toma el tercer tiempo. No, 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 lo que pasa es que el programa Zoom, la herramienta, toma un tiempo en convertirlo. Y después, entonces, que yo lo subo y también se toma otro tiempo. Y como yo tengo clase en un ratico y termino tarde, entonces ahí se me complica. Pero yo le dejo saber. Ah, no, pues tómese su tiempo entonces. No hay problema. Pues muchas gracias. Bye.